Finalmente, Estados Unidos presenta su nuevo misil balístico intercontinental. La Fuerza Aérea de Estados Unidos presentó su nuevo misil balístico intercontinental de última generación, el Sentinel LGM-35A. Este sistema, que reemplazará al LGM-30AG Munitman 3, llevará el nombre oficial de disuasor estratégico basado en tierra, y se considera la próxima generación de misiles balísticos intercontinentales. El Sentinel LGM-35A no solo proporcionará continuidad y disuasión estratégica, también será más rentable y fácil de actualizar gracias a su diseño moderno. Además, su costo de infraestructura y mantenimiento será menor en comparación con su predecesor. Con el Sentinel LGM-35A, la Fuerza Aérea de Estados Unidos está preparada para enfrentar los desafíos del futuro y garantizar la seguridad del país. En este video te explicaremos su funcionamiento, ventajas y beneficios. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. La modernización de la fuerza nuclear de Estados Unidos avanza con la reciente creación del disuasor estratégico basado en tierra, también conocido como Sentinel LGM-35A. La Fuerza Aérea de Estados Unidos espera que para el año 2029 este misil Sentinel comience a reemplazar al Munitman-3, el cual ha sido el componente terrestre de la triada nuclear estadounidense. Desde 1970 este sistema ha incluido sistemas balísticos terrestres, submarinos y bombarderos. Aunque sea debatido si el programa debe continuar, la presidencia de Joe Biden ha incluido en su solicitud de presupuesto anual para 2023, el monto de 3.600 millones de dólares para sostener el disuasor estratégico basado en tierra. Además, ha respaldado el programa en su revisión de la postura nuclear. El Sentinel reemplazará los misiles Munitman-3 para mantener 400 misiles balísticos intercontinentales en alerta. El Ejército del Aire planea adquirir 642 misiles para apoyar las pruebas y el despliegue de una fuerza de 400 misiles. Se espera que el programa alcance su capacidad operativa inicial con 9 misiles en alerta en 2029 y que se complete el despliegue en 2036. La polémica del Sentinel se debate en el Congreso de Estados Unidos. El Congreso está considerando el financiamiento y despliegue del sistema Sentinel. Algunos congresistas han cuestionado si el nuevo sistema es necesario, argumentando que podría prorrogarse la vida útil del Munitman-3 para aliviar la presión financiera de la recapitalización simultánea de distintas armas nucleares. Otros analistas externos al gobierno han sugerido eliminar los misiles intercontinentales debido a su vulnerabilidad a ataques. También existen voces que apoyan al programa Sentinel, quienes sostienen que el sistema reduce riesgos y costos más que otras alternativas. ¿Qué es un misil balístico intercontinental? Un ICBM o misil balístico intercontinental es un tipo de misil de largo alcance diseñado para transportar una carga letal a grandes distancias. Estados Unidos comenzó a utilizar estos misiles con armamento nuclear en 1959 y ha mantenido sistemas ICBM en alerta desde entonces. Se pueden lanzar de forma inmediata. Estos misiles han sido probados para alcanzar distancias superiores a los 5.400 kilómetros. Aunque algunos países utilizan lanzadores móviles por carretera o ferrocarril para lanzar los misiles balísticos intercontinentales, los misiles estadounidenses se encuentran en instalaciones de lanzamiento, conocidas como silos de hormigón endurecido, ubicados en los estados de Dakota del Norte, Montana, Wyoming, Colorado y Nebraska. Un misil balístico intercontinental puede alcanzar objetivos en todo el mundo en aproximadamente 30 minutos tras su lanzamiento. Durante los tres primeros minutos de vuelo, el misil es propulsado por tres motores de cohete de combustión sólido. Luego, siga una trayectoria parabólica hacia su objetivo y libera la ojiva a mitad de su trayectoria. Una vez que el presidente de Estados Unidos autoriza el lanzamiento de cualquier misil nuclear, no se puede retirar ni destruir en vuelo. Por otro lado, los bombarderos nucleares estadounidenses podrían regresar a sus bases sin soltar sus armas, aunque éstas no podrían ser recuperadas una vez liberadas. La prodigiosa historia del Munitman 3 El coronel, Edward Nathaniel Hall, estaba a cargo de la División de Propulsión de Combustible Sólido de la División de Desarrollo Occidental, responsable del desarrollo de misiles balísticos intercontinentales como el SM-65 Atlas y HGM-25A Titan 1. Hall creía que podía utilizarse combustibles sólidos para un verdadero misil balístico intercontinental y empezó a financiar investigaciones Zemboin y Theocol para utilizar combustible de perclorato de amonio. Este combustible se quema a lo largo de todo el cilindro en lugar de un extremo y podía controlarse mediante una serie de orificios en la tubera del cohete que se abrían cuando los sistemas de guía exigían apagar el motor. La Marina estadounidense adoptó esta tecnología para su misil UGM-27 Polaris, mientras que la Fuerza Aérea siguió desarrollando misiles balísticos intercontinentales de combustible líquido. Hall también propuso la idea de construir granjas de misiles, fábricas, silos de misiles, sistemas de transporte y reciclaje y viviendas para el personal de apoyo, todo integrado en un complejo. Cada granja produciría entre 1.000 y 1.500 misiles en un ciclo continuo de baja cadencia, con sistemas para detectar y solucionar fallos, y reciclar y sustituir los misiles defectuosos. Este concepto se aplicó en el desarrollo del misil balístico intercontinental LGM-30 MUNITMAN-3. Hasta el momento es el único misil intercontinental en tierra operativo en Estados Unidos. El país tiene actualmente 450 MUNITMAN-3 en cielos cercanos a las bases aéreas de Warren, Malmstrom y Minot. La tecnología del MUNITMAN El MUNITMAN es un misil guiado con tres motores de combustible sólido y un motor de combustible líquido para corregir la trayectoria o lanzar varias cabezas individuales hacia objetivos separados, lo que se conoce como vehículo de reentrada múltiple e independiente. Además de la cabeza nuclear, el misil lleva sistemas de mejora de penetración, como bombas de fragmentación y señuelos. Es un sistema de armas de reacción rápida y alta confiabilidad que ha evolucionado para enfrentar nuevos desafíos y asumir nuevas misiones. El personal es responsable de la gestión integral del sistema de armas MUNITMAN-3 y sus componentes, incluyendo la adquisición y reparación de equipos, modificaciones y reemplazos en el sistema operativo. Aunque el Tratado de Desarme Nuclear Start 2 prohibía expresamente los vehículos de reentrada múltiple e independiente, Estados Unidos ha mantenido 800 cabezas múltiples para sus misiles MUNITMAN. El MUNITMAN-3, la versión actual del misil, entró en servicio en 1970 y se estima que se mantendrá hasta 2025. ¿Por qué Estados Unidos planea reemplazar el emblemático MUNITMAN-3? A lo largo de los últimos 50 años, el MUNITMAN-3 ha sido actualizado y sustituido en varias ocasiones para ampliar su vida útil. Sin embargo, en la próxima década se espera que dos de sus componentes, el propulsor de repuesto y el ordenador de guía de misiles, tengan problemas de fiabilidad. Por este motivo, en 2014, el Ejército del Aire analizó sus alternativas y decidió sustituir el MUNITMAN-3 por un nuevo sistema de misiles, como el disoasol estratégico basado en tierra. Este sistema está diseñado para responder contra amenazas, mantener la base industrial, introducir tecnología más fiable, producir un concepto de sistema de armas modular y reducir el costo del ciclo de vida. ¿Cómo nació el Sentinel? En 2010, un grupo de legisladores de estados que albergan misiles nucleares dijo al entonces presidente Barack Obama que no apoyaban la ratificación del tratado de reducción de armas estratégicas con Rusia, a menos que el presidente aceptara renovar la triada nuclear de Estados Unidos. En respuesta, Obama acordó modernizar o reemplazar las tres áreas de la triada. Por eso, en julio de 2016, el Centro de Armas Nucleares de la Fuerza Aérea de Estados Unidos hizo una solicitud de propuesta para el desarrollo y mantenimiento de un nuevo misil balístico intercontinental, el sistema disoasol estratégico basado en tierra. El sistema Sentinel es el resultado de una renovación de la triada nuclear estadounidense. La coalición ICBM en el Congreso estadounidense, integrada por senadores de estados que albergan el Sentinel, ha logrado limitar la reducción a 50 misiles terrestres nucleares. Contratistas militares han donado más de 15 millones de dólares a los miembros de los comités y subcomités del Congreso con poder sobre la legislación de misiles intercontinentales. Además, hay 380 grupos de presión que apoyan el disuasor estratégico basado en tierra y son patrocinados por las empresas involucradas en el proyecto. La Fuerza Aérea de Estados Unidos otorgó un contrato de 13.300 millones de dólares a la empresa Nutter Grumman para desarrollar el nuevo misil balístico intercontinental. Esta empresa ganó el contrato por defecto, ya que fue la única empresa que presentó una oferta. Boeing había participado, pero se retiró del proceso. El desarrollo de los misiles se realiza actualmente en varios estados, incluyendo Utah, Alabama, Colorado, Nebraska, California y Maryland. Las ventajas del Sentinel. El Sentinel se lanzará desde silos ubicados en el suelo y estará conectado a un centro de control de lanzamiento subterráneo a través de un sistema de cables endurecidos. Los equipos de lanzamiento tendrán dos oficiales que realizarán alertas las 24 horas en el centro de control de lanzamiento. Si se pierde la capacidad de comando entre el centro de control y el lanzamiento remoto de misiles, las aeronaves del centro de control de lanzamiento aéreo transportado asumirán automáticamente el mando y el control del misil o misiles aislados. El Sentinel también tendrá sistemas de comunicación directos y prácticamente instantáneos entre el presidente y el secretario de defensa con cada equipo de lanzamiento. Además, el Sentinel tendrá nuevas opciones de orientación y precisión mejorada, así como mayor capacidad de supervivencia. El Sentinel es una herramienta clave para garantizar la disuasión nuclear estadounidense. Además, utilizará las objivas termonucleares W87, que tienen un poder destructivo aproximadamente 30 veces mayor que la bomba lanzada sobre Hiroshima en el año de 1945. Aunque no se conoce exactamente su alcance, se estima que el radio de acción del Sentinel será de alrededor de 50 kilómetros. El costo final del sistema rondará los 100 mil millones de dólares y formará parte de la base de disuasión nuclear de Estados Unidos, junto con los nuevos submarinos balísticos de clase Columbia y los aviones B-21 Rider. Un diseño mejorado, la modularidad El sistema Sentinel utiliza una arquitectura modular y abierta. Esto significa que se pueden sustituir sus componentes obsoletos por versiones más actualizadas, sin cambiar todo el sistema. Según las fuerzas aéreas, esta modularidad hace más flexible el sistema para implementar mejoras y ayudará a reducir el costo de su ciclo de vida. Además, las arquitecturas de sistemas abiertos permiten al ejército del aire controlar la propiedad intelectual del sistema, incluido su código fuente. Esto significa que varios proveedores, no solo el adjudicatario del contrato, Northrop Grumman, pueden competir en realizar actualizaciones y mejoras. Esto podría resultar más rentable que los programas de ampliación de la vida útil, que sustituyen piezas obsoletas en el Munich Man 3. Además, la Fuerza Aérea no tendría que volver a pagar al proveedor original para abrir el software e incorporar la nueva pieza a la arquitectura del sistema. El Sentinel ofrece mayor seguridad. El Sentinel tiene mejoras de seguridad en comparación con el Munich Man 3. Actualmente, el mantenimiento de la ojiva o del ordenador de guiado de misiles del Munich Man 3 requiere que la puerta de acceso, que se encuentra directamente encima del misil, esté abierta durante su operación. Esto aumenta la posibilidad de observación o acceso no autorizados y obliga a la Fuerza Aérea a asignar fuerzas de seguridad adicionales a la tripulación durante el mantenimiento. En cambio, con el diseño modular del Sentinel, gran parte del mantenimiento se puede realizar con la puerta de sierra de lanzador cerrada, lo que reduce los riesgos. El Sentinel ahorra en mano de obra El nuevo sistema podría ahorrar mano de obra en comparación con el Munich Man 3 actual. Su funcionalidad reduce la cantidad de personal necesaria en las bases. Además, el Ejército del Aire espera que las necesidades de mantenimiento del nuevo sistema de armas se reduzcan considerablemente. También es posible que se necesiten menos centros de control de lanzamiento, lo que podría llevar a la necesidad de menos operadores de misiles. Más capacidad de carga para llevar misiles devastadores Otra ventaja del Sentinel es su mayor peso de lanzamiento, lo que significa que puede transportar una carga útil más pesada a un determinado alcance. Esto podría darle mayor flexibilidad para misiones y posibles contramedidas a sistemas defensivos de misiles balísticos enemigos. También podría permitir a la Fuerza Aérea desplegar el misil con varias ojivas nucleares en lugar de una, lo que podría proporcionar una opción menos costosa para la fuerza de misiles balísticos intercontinentales. Mientras que en Estados Unidos se desarrolla el RGM-35A Sentinel, Rusia ya ha completado con éxito las pruebas del Satán II. Según el Ministerio de Defensa ruso, esta arma está lista para ser incorporada a su arsenal y puede transportar más de 10 ojivas termonucleares con objetivos independientes y alcanzar un rango de hasta 18.000 kilómetros. Aunque algunos expertos creen que las pruebas del Satán II son solo una estrategia para restar importancia a los fracasos bélicos de Rusia en Ucrania, lo cierto es que Rusia ya cuenta con este tipo de armamento, similar al que Estados Unidos está desarrollando. China, por su parte, también ha avanzado en su capacidad nuclear con el misil DF-41 entrando en servicio en 2017 y en manos de varias brigadas operativas. Según oficiales norteamericanos, China planea aumentar su capacidad nuclear de 700 a 1.000 ojivas en solo 7 años y ha construido cerca de 250 silos en diferentes partes del país. El LGM-35A Sentinel se está probando en la base aérea ágil en Utah y en la base de la Fuerza Espacial Vanderberg en California, con lanzamientos en el Océano Pacífico y en las aguas territoriales de las Islas Marshall. Una vez concluidas estas pruebas, el Sentinel formará oficialmente parte del arsenal de Estados Unidos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también aprendan más de los avances tecnológicos del futuro. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, la vida es mejor con la ciencia. Gracias. 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 Gracias.